Música Ya la pasa en el medio de 60% en la construcción del Ponte Sin Tereza La próxima semana, como se va a arreglar, es un parque super leve de pirata y se debe estar acá en el principio, como ya lo hago diciembre de 1 a 3 por 2 hay que tener tiempo esperado a decir, que eran los operantes que van a llegar a la corteza y son tres de las operantes que van a llegar a la corteza y con cette población que van a llegar a la corteza y lainskiidad es una des妙 Purple en el que va a llegar a llegar y en cuanto a esa parte se puse la corteza y es un grupo de iguales de que simplemente se hacen, que simplemente es para la gente, porque es una de las cosas que trae el segundo periodismo, la estructura de que no te está por otro lado, y si está construyendo, hay un valor de señores un poco de 5%, supongo que es el tema de la impuesta de la lengua, y lo entienden, poder ser una norma de 3 millones de pesos, y nosotros y los que me encantan es de los mayores, de los que me quedan bien, de las que me quedan bien, pues eso es el futuro y los que realmente son las que tienen las penas. Bueno, eso pasa, eso es lo que está pasando con las acciones que me quedan por acá, y bueno, yo tengo que tener la comunicación con los que me quedan los penas, y hay un problema que tiene el número de euros, precisamente, un poco más en el bloque, entonces bueno, quiero contar, lo que es el que hago de los puertos en el bloqueo de los puertos en los puertos. Y el próximo del momento que es el puerto de los puertos que va a estar en el momento y el próximo momento voy a estar en el puerto. A esta parte donde se logra el mando en el final del octubre que no ha dado, al final se les fijaron que la obra y la obra de la mano en el paus de la obra de la palabra se les va a eliminar el puerto. Ahora ya hemos preparado un regreso de seguridad entera en ese año, ya que se cumplen de 85% a 18 euros. Estamos ahí donde tenemos un reto en este momento. Vamos a empezar con la francia de la compañera. Ahí también nos va a tener un 4 meses más de un reto en donde la compañera no tiene ningún problema. Más que la compañera es una respuesta para que es el reto en 300 mil dólares y el impacto de mayor pares de supervivencia que la compañera es parte superior. La salud de la sheilidad, porque hay mayor clase de faje un día. Entonces,ó mejor la persona tiene un acuerdo por la parte de supervivencia y de una la canción, el desierto de la boca de la mano de supervivencia con la mano de supervivencia. que son, que hay todo el proceso con el proceso, recientemente su carrera, y están pensando en medio peso, para los responsables de ir a los propiedades autorizadas, para reforzar con el territorio norte, y si pudiera ir al territorio del territorio azul. Y luego están pensando en medio peso, para también tener disponibles disponibles por lo que se puede hacer en cubieros. Es una inversión muy pesada aquí en todos, y están también en medio del territorio, ya sobre la presidencia de la corteza, la redote o la inversión picada con su padre, que no puede ser copiado. Pero también se trató de ocupar aquí, para tener un agregado. Bueno, efectivamente hay un riesgo, se lo sé por consultar, porque se tenía el crecimiento de la guía eléctrica, y se trató de hacer una administración, como siempre, resulta en parte, para garantizarse la necesidad de los procesos que los poderes profesionales. Sí, pues ahí está, se trata de lo que te comento, como yo voy a ver, porque va a ser alguna cuestión que es un nuevo, que es un proyecto de creación. Bueno, con respecto a eso, como si te lo digo, con lo que hay que ponerle, sea la compra del poder, con lo que hay que ponerle, que se trata de darme que sea la producción, sea la protección de las cosas que no pueden ir al mismo, Trabajar juntos. Esa es la consigna de los SRT y Canal COP. La semana pasada, directivos de Canal 10 se acercaron a las instalaciones del nuevo canal que alberga la Televisión Digital del Servicio de la Cooperativa de Servicios Públicos, indicando que de ahora en más, seremos hermanos en el cable y el aire. En principio, estamos absolutamente asombrados por ver estas instalaciones, que son realmente muy interesantes, muy modernas. Evidentemente, hay aquí una capacidad técnica y una capacidad para trabajar en el tema comunicacional bastante importante. Los Servicios Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba siempre tienen la intención de potenciar aquellas relaciones que nos permitan ir retroalimentando con algunos canales del interior de la provincia. En este caso, Canal COP, que está dando sus primeros pasos, nos parece una excelente oportunidad para poder trabajar en conjunto en algunos emprendimientos. Tenemos muy cerca ahora precisamente el festival, el 50 aniversario del festival, lo que nos va a dar la posibilidad de estar trabajando en conjunto en algunas de las cuestiones que tengan que ver con ese festival. Pero además, en proyección hacia el futuro, también tratar de trabajar de una manera mancomunada y ver que estamos muy cerquita dentro de la región nuestra y esto nos va a posibilitar seguramente que nos vayamos implementando cada vez más y complementando cada vez más. Nosotros hemos cambiado toda la tecnología para salir digital con toda la transmisión y estamos trabajando más que todo con las cooperativas y el interior. Queremos darle una importancia al interior que a lo mejor no llegaba antes. Entonces, estamos trabajando hoy para el lado del sudeste de la provincia y le damos la posibilidad que la gente se reúna de las localidades chicas del interior y ocupe un lugar en la grilla nuestra en la pantalla. Para que el interior también llegue a la televisión cordobesa. El joven piloto de Jesús María, Leandro Tati Mercado, se consagró campeón del mundo en Francia en la categoría Super Stock 1000. Nuestro enviado especial, Alejandro Bustos, estuvo con él. Gracias, ha terminado todo en MagniCourse. Nosotros felices y contentos porque Leandro Mercado, una carrera dramática, tremenda, que ustedes pudieron vivir también por Canal Cop y que se pudo transmitir. Ha conseguido el título de campeón. Felicitaciones campeón. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy feliz. Gracias. Ha sido una carrera durísima, pero resumiendo, como lo has contado, nunca perdiste la fe, nunca la esperanza y el sacrificio valen la pena, ¿no? Sí, así es. Fue un fin de semana muy loco, una carrera muy difícil, donde el sábado vení todo bien, hasta el sábado en la clasificación que si es de vuelta la historia, pero bueno, parecía imposible, pero no. Nunca dejé de creer, sabía que había una chance, y bueno, así fue. Hoy la verdad que cambió toda la historia y seguí con la escuela. Leandro Mercado es campeón del mundo y hay muchísima gente que te acompaña acá que le querés agradecer, que imagino feliz, muestra todo este esfuerzo y sacrificio de años, porque esto no comenzó ahora, ni el año pasado, ni hace cuatro o cinco años. Comenzó hace más de quince, ¿no? Sí, más de quince. Con el mismo objetivo, la misma jana y el mismo sueño que bueno, hoy es uno de los que su sueño se cumplió. Hay mucha gente detrás de todo esto, mi familia, amigos, entrenadores, gente que siempre les ha ayudado. Y bueno, les quiero agradecer, no les quiero olvidar de nadie. Y bueno, agradecer a ustedes por habernos bien para acá. Y bueno, ahora hay que seguir por adelante, y bueno, hasta lo que sigue. Esperemos que sea el año que viene, si Dios quiere, en el Superbike. Ojalá, pero eso se lo contamos en un próximo capítulo. Abrazo para todos. Gracias, Mariano Mercado por la cámara. Gracias, Eduardo. Saludos para todos. Canal COP desde Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!